Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial. Lamentablemente tengo que hacer un video informando que la guerra sigue escalando. Reportan gran incendio cerca de la ciudad rusa de Delgorod, fronteriza con Ucrania. Atacaron con 100 misiles en las últimas horas los ucranianos. Obviamente esto en respuesta a los ataques indiscriminados desde Rusia, sobre toda la infraestructura eléctrica en diferentes ciudades y todo lo que está haciendo con los bombardeos, en la supuesta respuesta de lo que fue el atentado que ellos consideran en Crimea, que ellos lo consideran territorio propio, si los ucranianos no, al igual que toda la zona del Donbass que es ucraniana. Obviamente lo del 2014 solo lo prueban los rusos y un par más y la comunidad internacional no, no lo llaman como fue, ya pasaron 8 años y eso parece que es parte inamovible de Rusia para los rusos y desde lo de Crimea se intensificó esta guerra. Que Putin necesita excusas para escalar la guerra y bueno, y la OTAN y Occidente también necesitan excusas para escalar esta guerra y brindando el apoyo a los ucranianos que intentan hacer lo que pueden, aunque no sé, y las muertes de la gente, todo esto es una locura, no sé, cómo se puede justificar la guerra por la guerra que están llevando a cabo, porque bueno, los rusos, no tiene sentido, a no ser que ahora aprieten realmente el acelerador. Las cosas no están nada bien y esto es lo que les quiero ir contando, yo voy recolectando noticias de a poco, ¿no? Hoy en la mañana hubo otro ataque en las infraestructuras con drones, kamikazes, instalaciones de infraestructuras críticas de los servicios pertinentes, ya están trabajando en la liquidación, documentación de las consecuencias del bombardeo y dicen que a los ucranianos no tienen que descuidar la seguridad en los refugios. Se votó por el tema de quién reconoce las elecciones en las Naciones Unidas, esto es irrelevante, pero bueno, Bielorrusia, República Remuslática de Correa, la Federación Rusia, los árabes de Siria están en contra de que no se acepten estas, y Nicaragua, estos referéndum que se hicieron en los O'Last, que supuestamente Rusia se anexionó. Después, Tanzania, Huesquistán, Vietnam, Zimbabue, Sudáfrica, Sudán, Sri Lanka, Sudán del Sur, Tajikistan, Tailandia, Togo, Uganda, Namibia, Kazakistán, Etiopía, Eshuanti, Eritrea, Burundi, Bolivia, Cuba, Armenia, Argelia, Congo, China, Central, África República y la India, entre otros, se abstuvieron. Lo cual que hay 40 países que estarían con Rusia, porque quien se abstiene está con Rusia. Quiere quedar bien, pero nadie se podría abstener a esto, porque fue totalmente ilegal lo que están haciendo los rusos. Nadie puede tomarse un referéndum en serio en medio de una guerra, en guerras civiles, como hacen los rusos. Pero bueno, cada uno ve su prisma. Acá está la noticia de que se dispararon 100 misiles, obviamente, en estas horas. Otra vez, los misiles atacan a ciudades de Lib. Hay una entrevista interesante de Biden, que sí, hablando del tema nuclear. Y hablan de que si Putin tiene todavía raciocinio o no, y Biden dice que no razonó bien lo que hizo acá en Rusia y que todavía hay una salida antes de lo nuclear. Que cree que no va a hacerlo, no ven movimientos de Rusia para que pase algo nuclear. Pero bueno, todo el mundo se está preguntando el tema nuclear, tanto de Sun como los ucranianos que están en alerta y se están comprando equipo. Se están comprando equipo para sobrevivir a un ataque nuclear. Acá hay un video de tres minutos. Se publicaron hace unos días y que entrevistan a ucranianos que se están preparando y quieren alertar a la población para que todo el mundo tenga trajes, ropa y todo lo necesario, además de ir a los bunkers que están, en este caso, en el subte o en el tren, para evitar la guerra nuclear. Para evitar los efectos de una guerra nuclear sobre Ucrania, ¿no? Entonces, esperemos que esto no pase, pero la verdad, yo hago este video para llamar un alto al fuego, a que los rusos realmente se retiren, dejen esta locura, que no sigan a Putin, por lo menos que se retiren de los de Zaporía, al principio, que se retiren de Gerson, y como buena voluntad, y después que se sienta a negociar Crimea y el Donbass, que se tendrían que también retirar de ambos y darle todo a los ucranianos como corresponde, y el mundo debería hablar y tratar de contactar a la población civil rusa en el extranjero y que estos contacten en el interior para que no apoyen más la mayoría a Putin ni sus guerras, y que en ningún país se apoyen más las guerras, y que a partir de ahora, si Rusia acepta estas demandas, vuelve a comerciar con el mundo, pero la verdad está muy difícil, yo creo que la herida que se hizo es muy dura, tengo un mal presentimiento, estamos en épocas complicadas y tenemos que hacer algo, por eso hago estos videos, a veces directos, y tendría que hacer más, aunque también, les soy sincero, estoy volviendo a uno de mis hobbies favoritos, que son los videojuegos y a un canal de videojuegos que se llama así de gamers, donde bueno, juego juegos de todo tipo, hasta juegos violentos, pero trato de llevar el mensaje de que la violencia es solo en los videojuegos, de jugar con responsabilidad, y un poco para distraerme de todo lo que está pasando, y bueno, y las cosas que uno tiene que ir pasando, como cuidador de mi madre que tiene Alzheimer, ahora porque le insistí a los médicos que no estaban actuando bien, le detecté, gracias a mi pericia, un Parkinson temprano a mi viejo, y ya está medicado, y va todo mejorando, pero ya son bastantes cargas, entonces juego un poco más a los videojuegos, hago cosas que me gustan, antes de que el mundo se vaya al carajo, por lo menos disfruto algunas cosas pendientes en el mundo de los videojuegos, mientras cuido a mis padres, que es lo que puedo hacer, y a mi madre especialmente, porque mi padre está bien y tiene que hacer vida sin ayuda, ya los remedios están funcionando, pero bueno, las cosas se están complicando día a día, Rusia y Ucrania deberán centrarse a negociar tarde o temprano, dice Macron, la inflación va a seguir golpeando los bolsillos de la gente, vamos a ver las revueltas sociales, que también Rusia jugó su parte política, y junto con la ultraderecha se unieron para buscar algo político, y ir tomando poder en muchos países, aunque después rompan la alianza una vez que cumplan sus objetivos, es lo que está pasando, y bueno, veremos todo este disconformismo por el aumento de precios, y la ultraderecha que va a surgir a llamar a romper la Unión Europea, la OTAN, o hacer políticas más nacionalistas, que genera socialmente, qué más podemos decir importante sobre el tema, Ucrania ofrece sus confusas versiones sobre el atentado del puente de Crimea, esto no lo voy a mostrar ahora, lo importante es que siguen los ataques, se sigue complicando la cosa en el tema de los ataques, tanto en territorio ruso, como más territorios ucranianos, y esta es una noticia que les quería comentar, muy importante, que si no es humo y es verdad, Alexei Reskinov participa en la reunión de planes de defensa de la Alianza Atlántica, donde se está discutiendo la entrega de sistemas de defensa aérea, y a ver si puede entrar a la OTAN rápido, por ahí en ocho meses tenemos Ucrania dentro de la OTAN, quién sabe, y bueno, esto es lo que dice Oleski Resinov, un agente del gobierno ucraniano, y esto es lo que dice, hemos recorrido un largo camino y nos hemos unido de facto a la Alianza, o sea que, esto, veremos cómo reacciona Rusia a esto, hay advertencias de Kissinger de que esto sería peligroso, de muchas personas, veremos cómo reacciona Rusia, qué tan fuerte es su respuesta, los que dicen que Rusia es puro humo, será tan así, yo hice videos donde a Rusia no había que darla siempre por perdido, me pregunto si realmente perdió Rusia esta guerra, por el momento está perdiendo la guerra, le está costando mucho, lo puede revertir, y yo digo que a Rusia nunca hay que darlo por muerto, y no hay que subestimarlo, por eso hay que negociar, y por eso tenemos que llegar también a la gente rusa para que pare esta locura, y que la OTAN y Occidente y todos eran amigos, no tiene sentido todo esto, pero, ¿a dónde está el video que me preguntaba que había hecho si Rusia estaba perdiendo? A ver, acá está, lo hice hace un mes, Rusia está perdiendo la guerra, por eso yo digo que no debemos subestimar a Rusia, ni sus contactos, y la forma en que sus aliados juegan de manera ambigua mientras ayudan a Rusia de forma secreta, por así decirlo. Rusia también ha apuntado un nuevo general, que es el general del apocalipsis del Armagedón, como lo llaman los rusos, este general es el que batalló en Siria, y bueno, veremos qué pasa con él, si dan más poder, si además tiene alianzas con países como Bielorrusia para que vayan al combate, si llevan, la verdad que tienen que llevar muchísimas más personas los rusos, si piensan seguir con esto y tener algún tipo de medida efectiva, pero bueno, veremos qué pasa. Con todo esto hay que ver cómo este nuevo general le puede dar un nuevo aire a Rusia, si hacen las cosas mejor, la verdad, mal por los ucranianos, lo veo si Rusia llega a movilizar mucha más gente, llega a organizarse mejor, llega a poder construir armas, hoy hicieron ataques con drones kamikazes, que no sé si son iraníes, empiezan a recibir armas de Irán, y si Asia se empieza a tratar de separar de Occidente, como están tratando de hacer China y Rusia, que Asia se una en un bloque para combatir a Estados Unidos, la OTAN y su hegemonía, y hacer un mundo bipolar, por así decirlo. No sé gente qué decirle, son tiempos complicados, las noticias más importantes se las di, se las comunico, y ahora las subiré al canal, dejen sus comentarios, yo los leeré, responderé, compartan, difundan, suban videos a sus redes sociales, por lo menos una vez cada tanto, para pedir un alto al fuego, para presionar, si la gente realmente se pondría a presionar en masa por las redes sociales, por ahí lograríamos algo. Hay que intentarlo todo, por más que sean las chances pocas, debemos hacerlo ahora mientras hay una ventana de tiempo, porque si llega a desatar una guerra nuclear, o una guerra mundial, ya no habrá nada que podamos hacer para solucionar esas consecuencias, así que mejor prevenir que curar. Gente, nos vemos pronto, cuídense y hasta la próxima. Chau chau, y muchas gracias por tu tiempo.